¡Vamos! 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 Siempre que la primavera le das un mundo arreglando La costumbre del hispano es salir a vacilar Se reúnen en la barriada del campo a traer sus labores Y se van para las vías besando en ropa señores Y se van para las vías besando en ropa señores Y los que no talen se quedan con sus colegas Facilan nuestra bodega con ruban con dominó Tomando sus traguitos se quedan en las esquinas Y hablando todo el signo La costumbre es lo mejor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!